¡Alejandro González! ¿Usted cómo está de bien puesto? Muchas gracias. ¿Le sientas argolla? Me sienta el año de matrimonio. La buena mano, la buena mano de la esposa. ¿Cómo va la familia? Súper feliz, un año ya de casado, felizmente enamoradísimo, y bueno, viendo a ver qué nos trae la vida. Un bebé. Ojalá, pues todavía no. O sea, no creas, ya está buscando acá, ya diciendo ya estoy embarazada. No, no estamos embarazados. No, yo no digo eso, yo solo pregunto. Es que lo hice con esa cara de ilusión. No, a mí sí me ilusiona tener familia, además con todos estos muchareos que ya tienen cada uno, su chiquita, y obviamente genera mucha ilusión, pero bueno, todo al tiempo de Dios. ¿Por qué te han perdido, hombre? Aquí estoy, aquí estoy, haciendo música, haciendo deporte, estudiando mucho, concentrado en planes, música, actuación, siempre, con mis maestros, perfeccionando la técnica vocal. Esto del arte, hay que estar en un constante esfuerzo para mejorar. Venga, ¿estás recibiendo cintas de vida o no? No. ¿No? ¿Estás curado? Estoy tranquilo. ¿Estás solo? Sí, estoy solo. ¿Eso está bien? Sí, está bien, está bien. ¿Necesita un tiempo para uno mismo? Claro, es muy importante. Para reencontrarse con uno mismo. Bueno, yo sé dónde estoy, no me he perdido. No, y si no, yo lo encuentro, fresco que yo le pongo una brújula y lo encuentro. Bueno, no, aquí estábamos contentos, solo y dedicados a mi trabajo al 100%. Necesito que me haga un favor. Dime. No se cierre al amor, nunca. No, no, el amor no se le puede cerrar al amor. Por favor. No hacen el favor y mandan las hojitas de vida, arroba Andy Caicedo a Instagram. ¿Ah, qué? ¿Porque lo piso? ¿Estás estrenando? Ya, me... Hablen sus... Oye, no me asusten los zapatos. Límpiáselos acá. ¿Los oa bien? Yo los oa muy bien, no te quepa la menor duda. ¡Upa! ¡Qué rico! ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le ha ido? Bien pisado, espero que esos pisotones que me acabas de dar sean de buena suerte y traigan buen acabo a la... Usted habla carreta. Hablo carreta. No, carreta no, fíjate que no. No, me voy a enredar. Son muy malos para tirar carreta porque soy muy frentero. Entonces, ¿cuándo conquista? ¿Cómo hace? Hay que conquistar. Es con... Oye, ¿te parece que... ¿Te parece que es muy difícil que uno conquiste con todo lo que uno hace? No. Ah, entonces... Cualquier persona quedaría rendida a sus pies. No sé, no sé. No estoy tan seguro... No estoy seguro porque no estaría solo. ¿Hace cuánto estás solo? Ah, dos años, sí. Casi tres. Ay, ¿en serio? Ponchadísimo. ¿Recibo más de vida? Pero por supuesto. ¿En serio? Por supuesto. Pero eso es como muy exigente. Claro que lo soy. ¿Al menos? Yo sé. Ah, bueno. Bueno, oiga, gracias por venir a la red. Hoy soy la vida de muchas y de muchos. Juan Manuel, bienvenido a la red. No, hermanito, bienvenidos, bienvenidos. Estoy emocionado, hermano. Yo también. Usted no se imagina cómo estoy aquí de feliz. Está estrenando zapaticos. Papá, ¿y entonces? ¿Quién no estrena? ¿Quién no es? Ay, mamá. ¿Quién no va a estrenar en el show? ¿Ah? Papá. ¿Está estrenando todito? Todos, todos. ¿De pieja a cabeza? De pieja a cabeza. Opa. ¿Cómo va el amor ahí, conita? Lo veo muy enamorado, muy de redes sociales. Vea, enamorado es poco. Enamorado es poco, sí, lo digo aquí, a ustedes, a todo el mundo. Hermano, yo creo que uno cuando se está enamorado uno no tiene por qué andar disimulando ni escondiendo nada. Ya llevamos... ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto llevan? Como un año y pedazo. Un año y piola, pero estamos súper bien, con muchos proyectos para el futuro y nada, esa mujer es de lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. ¿Están viviendo juntos? ¡Oh, hijo! A ver. No, mantenemos juntos, pero no, no, no. No, eso pronto, 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 yo creo. Ya casi. Sí, tal vez, ¿por qué no? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina